Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, un saludo especial del pueblo maya de Guatemala, también de las organizaciones que están promoviendo esta actividad, estableciendo un precedente de la libertad de expresión de los pueblos indígenas a través de la radio comunitaria, entre ellos Cultural Survivor, también está la clínica de la Universidad de Zofor, también abogados mayas, Asociación de Sobrevivencia Cultural, dentro de los que están convocando a esta actividad y Cultural Survivor. Les agradecemos a todos por su cinturidad y en esta oportunidad tenemos este espacio para dar a conocer más que todo el proceso que ha llevado en Guatemala, la lucha por el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria. Es un compromiso de los acuerdos de paz, no obstante, esto se ha prolongado desde 1996 y ahora que estamos en el 2021, pues todavía hacen falta muchos desafíos. Y eso es lo que queremos dar a conocer en esta oportunidad. Le agradecemos también a las radios comunitarias en Guatemala y otras partes que se han sumado a la transmisión de este foro. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta actividad señalando cómo va a estar la mecánica de este panel foro que vamos a tener. Primeramente, pues los participantes van a tener ocho minutos para poder exponer los temas y yo estaré levantando la mano a cada uno de ustedes al momento de que les haga falta un minuto para que termine su tiempo. Por otro lado, también tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final, ¿verdad? Donde vamos a escuchar a los que nos están viendo, si tienen alguna interrogante y de la misma manera, pues indicarle a toda nuestra audiencia, los que nos están escuchando a través de las radios comunitarias, los que nos están viendo en Facebook Live, en YouTube, en las diferentes plataformas de las diversas organizaciones que están convocando a este foro. Les señalamos que los que se inscribieron a través del Zoom, hay un proceso también de interpretación en el caso de que ustedes quieran escuchar esto en español, ¿verdad? Cuando haya intervención en idioma inglés, entonces en Zoom, los que se han registrado y se están conectados a través de este medio, ustedes van a poder... Ahí hay un mundito, hay un mundito, ahí dice interpretación. Y entonces, si ustedes hacen un clic, va a aparecer inglés y español. Cuando se dé el tema en inglés, pues solo es de apachar y van a ver que en idioma español y ustedes van a poder escuchar la interpretación simultáneamente, ¿verdad? Si hay algún problema en el audio, por favor, pueden comunicarnos a través del chat. Puede ser a través del formato Zoom o a través del Facebook Live, donde ustedes nos pueden dar estas observaciones. Para iniciar, les voy a hacer una breve presentación de las personas que nos acompañan en este momento. Nos acompaña Anselmo Shunik, que es comunicador comunitario de Zumpango, Zacatepeque, que es defensor de los derechos humanos de Radio Ischel, ¿verdad? Por favor, Anselmo, aquí ya está con nosotros. De la misma manera, tenemos a Julián Val, él es alcalde indígena de Chichot, de San Juan, Comalapa, Chimaltenango. Si puede habilitar, por favor, su cámara para que ya la audiencia pueda observarlo. Él también ha prestado servicio comunitario y de la misma manera, pues, es maya cachiquel, ¿verdad? También tenemos al licenciado Cristian Otzin, él es de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Él es maya cachiquel también y él nos va a acompañar. Tenemos también aquí la presencia de Nicole Friedrich. Ella es de la Universidad de Derecho de la Universidad de Suffolk de Boston, Massachusetts. De la misma manera, a mi chavarro también, ella también es parte de la Universidad de Suffolk, a quienes le damos la bienvenida, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, recapitulamos un poco de las organizaciones que están presentes y organizando este panel foro, ¿verdad? Esta Cultural Survival, la Universidad de Suffolk de Boston, Massachusetts, la Asociación de Sobrevivencia Cultural, la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, que son las organizaciones que están promoviendo este panel foro. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar en esta oportunidad con la primera disertación, ¿verdad? Va a estar a cargo de Anselmo Shunik, quien, como lo mencionaba hace un momento, él es un comunicador comunitario, defensor de los derechos humanos en los pueblos indígenas, miembro fundador de la Radio Comunitaria Ixchel de Zumpango, Zacatepeque, y también Asociación de Sobrevivencia Cultural Guatemala, como representante legal de Asociación de Sobrevivencia Cultural en el año 2011, pues, él firmó la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Telecomunicaciones Decreto 94-96, ha realizado incidencia para que se reconozca legalmente a la Radio Comunitaria en Guatemala desde el 2003 hasta la fecha, y ha sido disertador en temas de derecho de la Radio Comunitaria, también del proceso de administración, la autosostenibilidad, la libertad de expresión de los pueblos indígenas en universidades del país y también organizaciones por derechos humanos a nivel nacional e internacional. Él nos va a hablar acerca del proceso de la Radio Comunitaria en Guatemala desde los acuerdos de paz hasta el 2011, cuando se presenta el Recurso de Inconstitucionalidad. Bienvenido, Anselmo. Los micrófonos son suyos. Adelante. Muy buenos días a cada uno de ustedes, que agradecer la oportunidad que se nos da de poder expresarnos a través de este medio y poder hablar un poco sobre el tema de la Radio Comunitaria, que ha sido importante en todo nuestro país acerca de la libertad de expresión. Queremos también hacer énfasis en la importancia y el papel que jugó la Radio Comunitaria desde el inicio de la pandemia COVID-19 y el papel que sigue jugando en la actualidad en la promoción de la medicina ancestral, en la promoción de la prevención, en el espacio que se les ha dado también a las autoridades de salud para que puedan promover las distintas formas de prevención de esta pandemia para nuestro pueblo Guatemala. En ese sentido, quiero compartir a ustedes algo de la historia de cómo surgen las iniciativas de radio en Guatemala, que esto viene a raíz del conflicto armado que sufrimos durante más de 36 años, la guerra interna que acabó con muchas vidas. Sin embargo, como producto de esta situación, se da la firma de los Acuerdos de Paz en 1995. Específicamente, se firma el 31 de marzo la firma del Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. En su inciso H queda establecido que se debe promover ante el Congreso de la República las reformas necesarias en la actual Ley de Radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y así asegurar el principio de observancia, de no discriminación en el uso de los medios de comunicación. Luego, en 1996, el 29 de diciembre, se firma los Acuerdos de Paz. También en su inciso H resalta este mismo tema de los medios de comunicación donde es necesario y urgente reformar la Ley General de Radiocomunicaciones. Decreto 433. Se da entonces una ley, se emite a finales del año 96, el decreto que promueve las frecuencias de radio, es decir, el decreto 94-96, en la cual reconoce tres categorías de radios. Se clasifican en bandas de frecuencias para radioaficionados, bandas de frecuencias reservadas son las de uso del Estado y las bandas de frecuencias reguladas que son para uso comercial. En ese sentido, no se reconoció la categoría de radios comunitarias. Para el pueblo de Guatemala se considera como una burla a la firma de los Acuerdos de Paz al reformarse la Ley de Radiocomunicaciones y no se reconoce la Ley de Radios Comunitarias. En Guatemala, el decreto 94-96 reconoce a las frecuencias de radios por medio de usufructos y solo se promueve por medio de subastas públicas. Esto lo determina la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo cual excluye a los pueblos indígenas a contar con sus medios de comunicación, ya que solo pueden participar las personas que realmente tienen el poder económico. En ese sentido, las asociaciones de radio vinieron promoviendo iniciativas de ley ante el Congreso. El 7 de febrero de 2002 se presenta la primera iniciativa con registro 2661. El 23 de septiembre de 2004 se presenta la segunda iniciativa. El 9 de febrero de 2005 se presenta la iniciativa 3151. Sin embargo, todas estas fueron archivadas. En el año 2005 se instala una mesa de diálogo en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos COPREDE a recomendación de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Se instala una mesa de diálogo en donde se construye la última iniciativa, que es la 4087, que cuenta ya con dictamen favorable por la Comisión de los Pueblos Indígenas de Guatemala. Sin embargo, esto no ha trascendido, dado a los obstáculos que pone la misma Cámara de Radiodifusión en componendas con el Estado de Guatemala y con la Superintendencia de Telecomunicaciones. El objeto de esta ley se pretende regular la actividad de los medios de comunicación comunitaria, como asegurar también la adjudicación de títulos de derecho para el uso de frecuencias radioeléctricas. Se entiende por servicio de medios de comunicación comunitaria el servicio de radio y televisión no estatal de interés público, operado por organizaciones, asociaciones o instituciones civiles y cualquier otra forma de organización de los pueblos mayas, ladinos, chincas y garífonas, todas con carácter no lucrativo, y sus finalidades deben ser culturales, populares que estén al servicio y desarrollo de la comunidad. La iniciativa 4087 actualmente, el martes 2 y 4 de febrero del 2016, pasa a su primera lectura. El presidente del Congreso lo envía a una mesa técnica de trabajo con duración de 30 días. Se esperaba que esta mesa emitiera una opinión favorable para los pueblos indígenas, sin embargo, esto no sucedió. Pudo mucho la intervención de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala para paralizar el proceso de esta iniciativa. Es así como en Guatemala, nosotros seguimos sufriendo de criminalización a operadores, dirigentes, comunitarios, encarcelamiento de dirigentes, secuestro de equipos. Pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales, especialmente de la Organización de Naciones Unidas, poder recomendar, seguir recomendando e insistiendo al Estado de Guatemala sobre la importancia del reconocimiento de los medios de comunicación comunitaria. Para nosotros es importante, no quiere decir que no estemos o no querramos entrar dentro del marco legal, sino que llevamos más de 20 años exigiendo a través de distintas iniciativas de ley y el Estado no ha tenido la voluntad política para reconocer los medios de comunicación comunitaria tan esenciales para nuestro país. Dado el tiempo que se nos ha dado, es muy corto, no podemos profundizar un poco más, agradeciendo este espacio a las organizaciones que promueven este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, don Anselmo. Gracias por darnos ahí más que todo un resumen de cómo ha estado este proceso durante más de 20 años desde la firma de los Acuerdos de Paz. No obstante, pues también el pueblo se ha empoderado de la radiodifusión comunitaria y por ello también tenemos acá a Julián Val, él es de Comalapa, es maya Cachiquel. Y dentro de sus actividades, pues él es alcalde indígena de Chichot, de San Juan, Comalapa, Chimaltenango. Ha prestado servicio a la comunidad por más de 13 años. Es comunicador también comunitario de la Radio Comunitaria San Juan desde el 2003 hasta la fecha. Ha sido delegado también de la Alcaldía Indígena de Chichot ante el Foro Social América desarrollado en Guatemala en el 2008. También es fundador del Gran Consejo Nacional de Autoridades Mayas, Garífunas y Xincas. Asimismo, pues ha participado en talleres sobre derechos de los pueblos indígenas y también de las leyes que hablan de los pueblos indígenas, así como la mediación del conflicto. Entonces, la autoridad indígena juega un papel muy importante en la comunidad y en esta oportunidad nos va a hablar acerca del respaldo que las autoridades indígenas dan a la radiodifusión comunitaria. Bienvenido, Julián. Gracias al creador y formador y un saludo muy especial para ustedes que están fuera de nuestras fronteras, al otro lado del mar, decimos nosotros en nuestro idioma, como también gracias a todos nuestros hermanos, pueblos mayas, chincas y garífunas acá en Guatemala, y por qué no decirlo, en todo el mundo entero. Quienes nos ven, nos escuchan o nos van a conocer a través de este foro, gracias a las organizaciones. Como alcalde indígena, como autoridad ancestral acá de mi pueblo, quiero compartirles lo que es para nosotros un medio comunitario, lo que es una radio comunitaria para nosotros, el por qué, su papel importante, fundamental, esencial en nuestra vida. En primer lugar, el fuego, para nosotros el fuego es divino, es sagrado, el fuego, el que nos da calor, el que nos da vida, el fuego. Nosotros tenemos el libro sagrado del Popol Vuh, los mayas, y ahí se nos habla acerca del fuego, lo terrible que es la oscuridad, lo terrible que es las tinieblas, pero lo maravilloso que es el fuego que nos da la luz, que nos puede guiar, que nos puede orientar, y que incluso podemos nosotros activarnos a través del fuego. Entonces, el fuego es quien nos da la vida. El fuego es entonces quien, de alguna manera, nutre nuestra alma y nuestra mente, o nuestro espíritu y nuestra mente, el fuego. En torno al fuego, entonces, está la vida. ¿Por qué insisto en esta reflexión? Precisamente porque nosotros, mayas cachiqueles, nosotros, los ancestros acá en Guatemala aún, los nativos de estas tierras, la vida se nos ha comunicado en torno al sagrado fuego. Y para comunicarnos al más allá, a lo divino, a nuestra espiritualidad, es también a través del fuego. Nosotros todavía, hace unos 40, 50 años atrás, y hoy en día, gracias a Dios, todavía también, en torno al fuego, nos reunimos, en torno al fuego, dialogamos, en torno al fuego, compartimos o heredamos de una manera, de una tradición oral, lo que es la vida, lo que es el conocimiento, lo que es la experiencia, lo que es la sabiduría, lo que es el buen vivir, es en torno al fuego. Nosotros nos alimentamos, hablamos de un desayuno, un almuerzo, una cena, acá vivimos nosotros en torno al fuego. Es hora de comida, nos dicen nuestros abuelos, es hora de comer, dicen papá y mamá, y nos vamos en torno al fuego, donde, les repito, viene la vida, nos calentamos, y nos calentamos humanamente, nos calentamos como familia, en torno al fuego. Siempre ha sido así, no hay otro lugar donde reunirnos, que es en torno al fuego. Les repito, se nos alimenta corporalmente o físicamente, y se nos alimenta también espiritualmente, o el alma y la mente. Recuerden, si la mente, o el espíritu o el alma, está bien nutrido, con esa sabiduría, con esa herencia de la vida, pues definitivamente habrá una vida mejor. Es decir, las cosas que ya hemos experimentado, que es amargo, debemos de prevenirlo e impedirlo a nuestros hijos o hijas, y así transmitirlo o escribirlo para nuestras generaciones futuras. Hoy, ese fuego es la radio. Desde los años 80 que yo tengo conocimiento, han existido medios de comunicación como es la radio, pero nos desorientan, nos desvían, nos ciegan, nos cierran, nos engañan para una forma de saqueo, para una forma de destrucción. Agradezco a las organizaciones, a los movimientos de radios comunitarias, agradezco a los líderes de nuestros pueblos, a nuestros hermanos que se organizan, como es el caso acá en el municipio de San Franco, Malapa, en el año de 1999, sale por primera vez una radio comunitaria. Y es comunitaria porque identificó al pueblo cachiquel, al pueblo maya y a otros pueblos vecinos que colindamos juntamente con estas nacionalidades como hoy ya estamos identificándonos o ya nos estamos llamando. La radio sale como ahora el fuego. Estamos en sintonía, estamos en armonía, estamos en una comunión y se nos transmite la vida, se nos alimenta, digo, mental, espiritualmente o el alma para que nosotros no tengamos enfermedad, no tengamos desviaciones. Hay una identidad ahora y eso se muestra hasta hoy en día de cómo el pueblo respalda, la gente respalda, apoya a su propia radio comunitaria. Es el fuego. Las radios comunitarias seguimos transmitiendo vida, seguimos heredando la vida, seguimos dando a conocer lo que se nos ha heredado. Es lo que vamos nosotros realizando a través de la radio comunitaria. Y el pueblo, insisto, se sigue identificando con su radio. No son así las otras que van quitando nuestra cultura. Por el contrario, la riqueza de nuestra vida, la calidad humana de nuestras culturas, la vamos transmitiendo, heredando. Ahí hay una lucha hoy en día. Hoy, les insisto, las radios comunitarias entonces son fundamentales. Y nosotros, como autoridades ancestrales de Ixinuleu o autoridades ancestrales de Guatemala, mayas, chincas y garífonas, estamos reconociendo y respaldando el movimiento de las radios comunitarias, las luchas que se han hecho durante estas décadas. Estamos a punto de conocer el fallo en la Corte Interamericana de los atropellos, de las atrocidades que ha cometido el Estado de Guatemala durante ya casi 200 años. Ha mostrado que es un Estado fallido. Ha mostrado que es un Estado racista. Ha mostrado incluso la época reciente de los 60 a los 80, el genocidio, un exterminio a nuestra cultura, a nuestra humanidad. Y cuando hemos aportado al mundo, si no veamos la historia, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia de los mayas, hemos aportado al mundo. Y por eso continúa esta lucha. Nosotros entonces agradecemos a los movimientos de radio, a las organizaciones que apoyan, nos apoyan a nosotros como radios comunitarias, ya que ellos han promovido también la libertad de expresión, han también promovido nuestra libertad de existencia como radio comunitaria, y a partir de ahí podamos darnos cuenta toda una capacidad que tiene nuestra gente. Porque esas radios comerciales que existen muchas veces muestran una incapacidad de transmitir vida, más una capacidad de entretenimiento. Sin embargo, a través de las radios comunitarias hemos encontrado ese espacio para que nosotros podamos transmitir la vida. Pedimos también a la Corte Interamericana su fallo a favor de la dignidad e identidad de los pueblos mayas, chincas y garífunas, que hemos sufrido, insisto, atropellos por un Estado criminal y que sigue criminalizándonos. Imagínense que se nos llame a nosotros terroristas. ¿Cuál es el mal o el daño que estamos haciendo? Pues pedimos entonces que se apruebe de urgencia nacional la ley que se ha propuesto, que hemos propuesto, la 4087, y de esta manera podamos encontrar un alivio, una dignificación, un reparo para un buen vivir para nosotros hoy y para nuestra descendencia. Muchas gracias, el tiempo con ustedes. Muchas gracias, Julián Val, por el tiempo, ¿verdad? Él es la autoridad ancestral de Comalapa, de Guatemala, ¿verdad? Reiterándoles que se está realizando este foro, con más que todo estableciendo un precedente sobre la libertad de expresión de los pueblos indígenas a través de la radio comunitaria. Esto se está transmitiendo en diversas plataformas, en Facebook Live, en YouTube, de la misma manera a través de varias radios comunitarias en Guatemala y en otras partes del mundo donde se han conectado y están retransmitiendo la señal de este foro. De la misma manera, indicarles que este foro es un evento paralelo al foro permanente de las Naciones Unidas que se está desarrollando en este momento en Nueva York, ¿verdad?, por la pandemia, es que los eventos se están desarrollando de esta manera, en formatos digitales, y por eso estamos reunidos en esta oportunidad para dar a conocer más que todo este proceso de cómo ha estado el caso de la radiodifusión comunitaria acá en Guatemala. Vamos a darle también la bienvenida en esta oportunidad al licenciado Cristian Otsin. Él es maya cachiquel, es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el 2005. Ha desempeñado distintos cargos en organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Abogados Mayas y Notarios de Guatemala, espacios donde se impulsan distintas acciones encaminadas a la exigibilidad del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. De esa cuenta, se han encaminado procesos a nivel nacional e internacional para el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, brinda acompañamiento legal a las radios comunitarias en el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión y opinión de los pueblos indígenas. El licenciado Cristian Otsin, bienvenido a este espacio. Él nos va a hablar acerca de cómo el Estado hace uso de la analogía para criminalizar la radiodifusión comunitaria en Guatemala. Asimismo, de un recurso de inconstitucionalidad que se presentó con relación a la Ley General de Telecomunicaciones. Bienvenido, licenciado. Adelante. Muchas gracias. Un atento saludo y un honor estar con este panel foro de personas, autoridades y organizaciones que han transitado durante mucho tiempo en la lucha por la libertad de expresión, por la lucha de la libertad de opinión de los pueblos indígenas a través de sus propios medios de comunicación, que en este caso son las radios comunitarias. Como ya lo han dicho, el Estado de Guatemala tiene la obligación de democratizar el espectro radioeléctrico. Ya don Anselmo nos hizo ver las necesidades porque es importante contar con propios medios de comunicación en las comunidades indígenas. Asimismo, el Estado de Guatemala se obligó en el año de 1995 a crear frecuencias radioeléctricas para pueblos indígenas. El Estado de Guatemala tiene esa obligación y en múltiples ocasiones al Estado de Guatemala también se le ha recomendado crear frecuencias para pueblos indígenas. Ha tenido más de tres exámenes periódicos universales y en ambos epos, en varios informes, se le ha recomendado al Estado dejar de criminalizar a las radios y democratizar el espectro radioeléctrico. Pero el Estado de Guatemala, lejos de democratizar el espectro radioeléctrico y cada vez más lejos de cumplir sus obligaciones en los acuerdos de paz, se ha dedicado a criminalizar a las radios comunitarias, criminalizándolas con delitos que sí existen en el Código Penal, pero que no regulan los hechos de utilizar una frecuencia radioeléctrica. En el Código Penal guatemalteco, que ustedes tienen acá la vista, podemos revisar todos los delitos que hay acá y en ningún delito que regula, que tipifica, vamos a encontrar que utilizar una frecuencia radioeléctrica sin la licencia de la superintendencia de telecomunicaciones es delito. Repito, no vamos a encontrar ningún delito que diga que utilizar una frecuencia radioeléctrica sin la licencia de la superintendencia de telecomunicaciones es delito. No vamos a encontrar en ninguna parte. ¿En dónde vamos a encontrar que utilizar la licencia tiene algún tipo de sanción? Lo vamos a encontrar en la Ley General de Telecomunicaciones y ahí regula un procedimiento administrativo. No involucra al sistema de justicia penal para sancionar a alguien que utilice una frecuencia radioeléctrica. Es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo en la misma superintendencia de telecomunicaciones. Hay audiencias previas, hay unas y muchos, si se verifica, si se comprueba la utilización de una frecuencia que no se otorgó el usufructo, pues finalmente hay una sanción pecuniaria, pero es una sanción administrativa que la superintendencia de telecomunicaciones emite a la persona jurídica o individual que está utilizando una frecuencia radioeléctrica sin licencia previa. Sabemos que la superintendencia tiene la obligación de democratizar también, son los principales obligados, de democratizar el espectro radioeléctrico, de crear políticas para que el espectro radioeléctrico responda también a las necesidades de las comunidades indígenas. Pero no lo hace. No hace tampoco procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué hace el Estado de Guatemala? Lo que hace el Estado de Guatemala es utilizar la ley penal, el código penal, forzar dos delitos. El Estado de Guatemala ha utilizado dos delitos, ha forzado la utilización de dos delitos para allanar las radios comunitarias. Cuando hablamos de analogía, es utilizar un hecho semejante a otro hecho que se parece. Y en el derecho penal, en cualquier Estado de derecho, utilizar la analogía es prohibido. No está permitida la utilización de la analogía en los Estados de Derecho. En Guatemala vivimos en un Estado de Derecho. Y lo que hace el Estado de Derecho, lejos de democratizar, lo que hace es aplicar una analogía para allanar radios comunitarios, para encerrar a comunicadores comunitarios, para asustarlos y decirles que si ellos no aceptan su culpa, se van a ir a la cárcel y le van a pagar una cantidad enorme de dinero. Y de hecho han encarcelado a varias comunicadoras, a varios comunicadores, por ejercer el derecho, libertad, expresión y opinión dentro de las radios comunitarias, dentro de las cabinas. ¿Y cuáles son los delitos que el Estado forza para criminalizar a las radios comunitarias? En el año 2006, por ejemplo, en el caso de Radio Ischel, ya don Anselmo intervino hace un momento, don Anselmo estuvo vinculado a un proceso penal, quisieron vincularlo a un proceso penal porque a él le estaban imputando el delito de hurto de fluidos, porque supuestamente la radio Ischel en su momento estaba también, estaba funcionando y que sigue funcionando y qué bueno que estos allanamientos no han infundido temor en las radios y que haya hecho que cierren radios comunitarias. Estos allanamientos, pues lejos de infundir ese temor, pues siguen funcionando las radios comunitarias y lo hacen con mayor empoderamiento. Hacen que las radios comunitarias se adecúen en su formato a los intereses de la comunidad. En el año 2006, por ejemplo, utilizaron el delito, el artículo 249 del Código Penal que regula y petifica el delito de hurto de fluidos, porque el Ministerio Público pretendía hacer creer al juez que las radios comunitarias estaban hurtando fluidos. Cuando el Código Penal establece concretamente qué debemos de entender por fluidos y el artículo 249 dice que ilícitamente sustrajere energía eléctrica. Ese es un primer fluido, energía eléctrica. Agua, otro segundo fluido. Gas, otro tercer fluido. Fuerza de instalación o cualquier otro fluido ajeno. Finalmente, el fluido es una cuestión física que conduce ciertos bienes. Si la frecuencia radioeléctrica entonces es un fluido o no es un fluido, hubieron errores técnicos en la interpretación del Ministerio Público y finalmente ellos desistieron de utilizar la figura del hurto de fluidos para criminalizar a la radio. porque técnicamente no se podía comprobar que el espectro radioeléctrico es un fluido. ¿Alguien lo ha visto? Pregunto acá. ¿Alguien ha visto cómo es el espectro radioeléctrico? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene algún aroma? ¿Qué peso tiene? Finalmente, pues tampoco el derecho tiene que ir evolucionando a las investigaciones tecnológicas, científicas, ¿verdad? Y el Estado de Guatemala tampoco ha adecuado su normativa a esos avances tecnológicos o descubrimientos científicos. Luego, en el año 2011-20, empezaron a utilizar el delito de hurto y con varios de los compañeros acá y compañeras, hemos acompañado a varias comunicadoras y radios comunitarias que han sido allanadas acusándoles del delito de hurto. Y el delito de hurto está regulado en el artículo 246 del Código Penal. Se los voy a leer, es muy corto, dice quien tomare sin debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena será sancionado con prisión de uno a seis años. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble. Cosa mueble. Y finalmente, ¿cuál es el bien acá? Supuestamente, el Ministerio Público igual, hace una interpretación extensiva ante los jueces, ante las acusaciones, diciendo que el espectro radioeléctrico es una cosa mueble. Y en base a esto, pues ha acusado a varios comunicadores y comunicadoras diciendo que ellas han ocultado esa cosa mueble que se llama espectro radioeléctrico. Y entonces, nosotros hemos cuestionado a los peritos, decir, usted me puede decir esa cosa mueble, ¿cómo se desplazó? ¿De dónde? ¿A dónde se desplazó? ¿De la zona uno a la zona dos? ¿De tres metros atrás a tres metros hacia adelante? Los peritos no han podido explicar en los juicios penales cómo ese espectro radioeléctrico se desplaza. Y, de hecho, el mismo Código Penal nos da la solución para que los jueces no apliquen este tipo de delitos al caso de radios comunitarias. Y en el mismo Código Penal, en las disposiciones generales, en el numeral primero, encontramos lo siguiente. Para que los jueces no se pierdan qué deben entender por cosa mueble o cosa inmueble. Sabemos que un inmueble son casas o terrenos, pero una cosa mueble pues son cosas, un vehículo, una televisión, son distintas cosas que pueden desplazarse de un lugar a otro. Eso debemos entender por cosa mueble. Y el espectro radioeléctrico no cabe dentro de estas dos categorías. Por eso les digo, el Estado de Guatemala debe, su derecho penal debe ir adecuándose a los avances tecnológicos científicos. Y, por supuesto, debe primero democratizar el espectro radioeléctrico. Y en el artículo primero de las disposiciones generales se establece por muebles, dice, los bienes muebles debemos de entender son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados y los movientes en todo caso. El código penal nos da la respuesta. Debemos de entender por cosa mueble aquellas que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que se deteriore. Sin embargo, el código penal es bien claro. Sin embargo, el ministerio público y los jueces hacen una interpretación extensiva. Lo han hecho algunos jueces han entendido algunas juezas han entendido algunos jueces y algunas otras juezas prefieren no entender y prefieren muchas veces condenar a osestar a los comunicadores comunitarios. Y todos estos hechos nosotros y acá con varios de ustedes varias de ustedes le hemos predido a la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos que condene moralmente estos allanamientos ilegales que se hacen a las radios comunitarias. La ley del Procurador de los Derechos Humanos establece ese mandato. La posibilidad de condenar moralmente este tipo de arbitrariedades del Estado. No solo eso, sino que también tienen la posibilidad de certificar lo conducente al Ministerio Público para que a los fiscales que hacen este tipo de interpretación extensiva de analogía se les sancione penalmente por estar mal utilizando el derecho penal. Son recomendaciones que el mismo relator de libertad de expresión que hizo Catalina Botero también han hecho al Estado de Guatemala. No utilizar el derecho penal en casos de libertad de expresión de pueblos indígenas. Por lo tanto, es un gusto seguir con ustedes y ojalá acá podamos encontrar y articular más acciones para luchar por la defensa de la libertad de expresión de pueblos indígenas. Muchas gracias. agradecemos licenciado Cristian Otzin por su intervención, por ampliarnos esta información de cómo se está utilizando la analogía más que todo para criminalizar a las radios comunitarias. Él dio ejemplos concretos de lo que establece el Código Penal y cómo el Estado de Guatemala pues está violando los derechos de los pueblos indígenas y está aplicando algunas leyes que no son compatibles con lo que está señalando. Entonces, esta es la información así como les hemos mencionado. Este es un evento en el marco del foro permanente. Es un evento paralelo, este tema que estamos desarrollando se llama estableciendo un precedente para la libertad de expresión de los pueblos indígenas a través de la radio comunitaria en Guatemala. Vamos a continuar agradeciendo a todos y todas también a las radios comunitarias que se han conectado que se están transmitiendo este foro en este día muy especial. vamos a tener también como invitadas a Nicole Fredericks que ella es practicante en residencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk en Boston, Massachusetts donde enseña derecho indígena a nivel federal y derecho de los pueblos indígenas. Dirige la Clínica de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. También Nicole ha sido la abogada principal en este caso desde 2012 cuando se presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de unirse a Suffolk ejerció el derecho federal indígena y el derecho internacional de derechos humanos trabajando en una variedad de casos incluidos casos jurisdiccionales entre tribus nativas americanas y estados de Nueva Inglaterra y casos de derechos territoriales de pueblos indígenas ante los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Tiene una licenciatura en Derecho y Políticas de Pueblos Indígenas de la Universidad de Arizona, un doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk y se graduó de Mount Holcomb College y London School of Economics. Esta es la referencia de Nicole en cuanto a su labor que ha ejercido durante estos años. De la misma manera le vamos a dar la bienvenida a Ami Chavarro, también ella es profesora adjunta de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Suffolk en Boston y abogada cuya práctica se enfoca en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas. Ha estado involucrada en el caso de Pueblos Indígenas Mayacachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala desde que la petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 y actualmente es una de las abogadas encargadas de presentar el caso ante la Corte Interamericana. Bienvenida Nicole, bienvenida a Ami, les dejamos el espacio para que ustedes igualmente nos puedan ampliar información de este caso tanto en la Comisión Interamericana en la Corte Interamericana en este momento para que nos den cómo fueron los inicios de este caso en estas dos instancias que no son iguales aparte es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aparte es la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dejamos los micrófonos bienvenidas Thank you César I'll be speaking in English and I'll give a second to the translators to catch up my colleague and friend Amy Chivarro will also join me after my remarks probably in Spanish I believe so just to give a heads up to everybody thank you again César as well as Cultural Survival for pulling together this side event at the Permanent Forum it's kind of nice to be back even though we're not all together in New York but still nice to see some familiar faces and to be connecting again after a year away thank you to my panelists Anselmo and Julian and Christian really did a wonderful job I always learn something during these events to kind of hear more about the history leading up to this particular case before the commission and now the court and Julian's kind of perspective I really kind of appreciate this idea as radio as fire I thought that was really interesting so thank you for sharing that perspective and Christian doing a wonderful overview of the domestic law that we are now challenging internationally before the courts now at the court so as Cesar asked one of the kind of questions he asked me to address was you know why are we at the commission and now at the court and how did we get here and as you heard just now from Anselmo and Julian and Christian there's been this long history of activism and advocacy in Guatemala since the peace accords to reform Guatemalan law around telecommunications and they they've been working tirelessly as I've learned over the years to to make these changes both legislatively and also as Christian and Anselmo talked about in the judicial system but did not have yet they will have success someday soon I'm confident but as of yet have not and so back in 2012 following the constitutional court that Christian and Anselmo had brought in Guatemala they reached out to me at Suffolk and the clinic and asked whether we could assist in filing a petition with the Inter-American Commission on Human Rights back in 2012 and after many discussions and research and reaching out to other attorneys who've done similar work we thought we thought this was possible one of the primary reasons that allowed us to get to the commission was that that Christian and Anselmo and others had been diligent in exhausting domestic remedies that's one of the requirements one must undertake before filing something at the commission and with that constitutional court case which was handed down in March of 2012 we had to file our petition within six months of that date so we did that in September of 2012 and the other part of filing petition of the commission was to make sure you were alleging violations of the American Convention on Human Rights and in our case also the American Declaration on the Rights and Duties of Men which we were able to do I think quite easily as you've heard over the past half hour the right to freedom expression is clearly implicated in this case as is the right to culture as is the right to equality and I'll be talking a little bit about the right to media as well which is one of the rights that we also raise in our petition and now at the court the court sorry the commission admitted the petition in 2018 took a long time to finally get it admitted and then about two years later after both Guatemala and the petitioners had submitted their merits briefs the commission found in favor of the petitioners and the victim indigenous community radio stations in 2020 and in their report which they released in April of last year so just about 12 months ago now the commission as I said found in favor of the victims and the petitioners and called on Guatemala to make some changes they called on Guatemala to reform the law that exists that you've heard about they also called on Guatemala to adopt necessary measures to ensure that indigenous communities in Guatemala have access to radio frequencies and the other recommendation that the commission made was to call on Guatemala to stop the criminalization of community radio you heard Christiane talking a lot about how Guatemala has used its penal code to raid a dozen plus radio stations over the past two decades and so with that report and now with the referral to the court and I'll just point out that a referral from the commission to the inter-American court of human rights is not always possible it depends on whether the state has accepted the jurisdiction of the court and in this case Guatemala has accepted the jurisdiction of the inter-American court and so the commission had the option to consider whether a referral in this case was first possible or necessary and it made that determination last spring and it referred the case to the court about 12 months ago what I'd like to talk about now are just some of the rights you know one of the questions that Cesar asked was you know what are the strengths of this case and I think one of the strengths that we I think have been fortunate as attorneys working on this case for almost you know nine years now is that there's a pretty robust case law decisions and jurisprudence both from the commission and the court on especially the right to freedom expression there were a lot of cases that we could rely on to kind of make our legal arguments there's also a robust jurisprudence around indigenous people's rights primarily around land rights that have been I think the commission and the court have really been at the forefront of developing that over the past two decades and so looking at the right to the property which isn't necessarily implicated here but the right to culture is something that the court and the commission have relied on as well when it comes to indigenous rights and a key part of our petition and now case for indigenous community radio in Guatemala and the other thing I'll talk about is the right to media which is to be a little bit new for this court and really for I think any potential judicial body at this point this idea of a right to media for indigenous peoples which is both articulated in the UN declaration on the rights of indigenous peoples as well as the American declaration on the rights of indigenous peoples so building on again this robust jurisprudence by the court on freedom expression and culture rights as well as many commission reports whether it's country reports or special reports or thematic reports that the commission have released on freedom expression but also specifically on community radio and specifically in Guatemala the commission has looked at this issue time and time again and we were able to rely on that really strong commentary from the commission and I'm just realizing I have to share my slides I apologize let me just pull them up right here so you can see them I was supposed to do that a few minutes ago all right so here is the process I just laid out filing the petition in 2012 exhausting domestic remedies alleging violations under the two treaties the treaty and the declaration and then it was admitted in 2018 it was referred to the court in 2020 and like I said the commission found in favor of the petitioners and the victims found violations of the rights to freedom expression culture and equality and then calling Guatemala to reform the law and make necessary measures to ensure that indigenous communities have access to radio okay so there are four rights that I'll briefly talk about because I'm looking at my time and I'm going to make sure Amy has some time as well so at this really the center of our case is the right to freedom of expression of thought which is article 13 of the American Convention on Human Rights and under this right we frame several arguments which I won't get into all of it right now but one is that because Guatemala's domestic framework prevents indigenous communities from accessing radio frequencies because of the economic framework as the ensemble pointed out earlier that's an infringement on the rights of indigenous peoples in terms of being able to express access information share information we talked about how this limitation and infringement on their article 13 right to freedom expression also really limits their participation in the broader democracy it inhibits pluralism within the country and also limits access to information as well as the sharing of information the right to equality before the law and also the principle of non discrimination are a key part of our case before the court currently community radio obviously can be enjoyed by any type of community but we are focusing on indigenous communities for the primary reason that there is a disparate impact of indigenous peoples of this structure that Guatemala has with regards to regulating radio frequencies there's also a long history of social and political exclusion of indigenous peoples in Guatemala and so because of this inability to access these radio frequencies and because there's no legitimate reason for this disparate treatment this different treatment of indigenous communities the harm is so substantial right there the impact that indigenous communities feel and experience is so substantial that the right to equality before the law is also violated in this situation and then as I talked about earlier the right to culture under the American convention of human rights there's no explicit right that deals with culture there's no right to culture as there is in the American declaration on the rights and duties of man but there's article 26 which is about the progressive development to achieve the full realization of economic social educational scientific and cultural standards and so the court is increasingly using this article 26 to pull in these other rights including the right to culture and as you heard Julian talk about quite extensively and very eloquently radio is a way to transmit you talked about life we talk about it as a way to transmit culture within a community and transmit languages as well and then finally the right to media which is not found in the American convention at least not explicitly but is articulated both in the both American declaration and the UN declaration on the rights of indigenous peoples this is where we see kind of an opportunity and we saw this pretty early on in our case when we were filing it with the commission as an opportunity for the inter-American court and the commission to kind of develop its jurisprudence around freedom of expression and culture by looking to both declaration on the rights of indigenous peoples and specifically this right to media this the access to media and the right to media are fundamentally connected to both freedom of expression and cultural rights as well as the principle of non-discrimination it was articulated in both declarations as a way to counter and combat stereotypes that exist in media of indigenous peoples to ensure that indigenous narratives and voices are included in mainstream media and also to kind of address and counter this long history of political cultural and social exclusion that exists not only in Guatemala but many other places so I'll stop there and I'll hand it over to to my colleague Amy to talk through a little bit more of what might happen after this case is decided and I look forward to your questions thank you Muy buenos días yo voy a hablar muy brevemente respecto a cuáles podrían ser algunos de los resultados y algunas de las cosas que nos esperan más adelante entonces creo que es bastante claro pero vale la pena reiterarlo que lo que estamos buscando es que la corte interamericana haga un dictamen básicamente diciéndole a Guatemala que necesitan hacer una reforma de sus leyes que y que sea una reforma que incluya a a los pueblos indígenas dentro de la estructura legal para para la distribución de frecuencias de radio y y pues aún mejor si también en esas reformas legales también se incluyen acceso a otros medios de comunicación para los pueblos indígenas que los pueblos indígenas sean reconocidos como uno de los grupos que el gobierno reconoce como como grupos que tienen un derecho a participar en los medios de comunicación obviamente también buscaríamos que el gobierno de Guatemala deje de criminalizar la actividad de de comunicación comunitaria específicamente en cuanto al uso de frecuencias de radio y mirando más adelante si si resulta que tenemos un que obtenemos un dictamen favorable de la corte sabemos que 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 toda esta historia no para ahí que probablemente tenemos un camino largo por delante sabemos que en otros casos donde donde han estado involucrados pueblos indígenas en otros países donde la corte ha dado un dictamen favorable usualmente referente a tierras lo que hemos visto es que la corte tiene un periodo bastante largo de supervisión de la implementación de su sentencia tenemos como ejemplo los casos de Aguastigni contra Nicaragua y Saboyamaxa contra Paraguay donde después de que se dio la sentencia de la corte interamericana hubo una demora de unos siete u ocho años antes de que se implementara o se comenzara a implementar la sentencia en el caso de los Saboyamaxa contra Paraguay se comenzó a implementar la sentencia siete u ocho años después de la sentencia pero trece años después de la sentencia de la corte interamericana la corte seguía en el proceso de de supervisión del cumplimiento de la sentencia entonces sabemos que tenemos un camino muy probablemente así tengamos éxito en este paso que muy probablemente tenemos un camino largo por delante y en preparación para para eso nuestra estrategia desde el principio ha sido siempre trabajar muy de cerca con nuestros compañeros en Guatemala específicamente los compañeros de Cultural Survival y establecer relaciones con los abogados maya ha sido bastante importante para nosotros porque sabemos que van a necesitar haber personas físicamente en Guatemala que puedan informar directamente a la corte cuál es la situación de implementación de cualquier sentencia que se vaya a dar y entonces y y pues también seguiremos haciendo uso de nuestra red de contactos de otros abogados que han representado a otras comunidades indígenas ante la corte interamericana y han pasado ya por este proceso de implementación entonces esa va a ser nuestra estrategia y estamos preparados para para un camino todavía largo por delante regresemos a Nicole y también a Ami por ampliarnos más esta información con relación a lo que nos espera en la corte verdad todo este largo proceso de la comisión interamericana que posteriormente se traduce en una admisibilidad y que esto se traslada en la corte interamericana de derechos humanos prontamente seguramente estarán en los tribunales internacionales tanto los sujetos de derecho que son las radios comunitarias y también el estado de Guatemala la verdad entonces hemos concluido con esta etapa verdad en donde cada uno de los expositores pues dio a conocer un poco del proceso al establecer un precedente para la libertad de expresión de los pueblos indígenas a través de la radio comunitaria una actividad promovida por cultural survivors la universidad de Zofol que también los abogados mayas asociados sobrevivencia cultural y tenemos acá varios invitados que conocen que son varios expertos en este tema como es Anselmo Shunik Julián Val Cristian Watzin Ami Chavarro Nicole Friedrich conocedores de este tema y que han estado acompañando este proceso desde sus inicios vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas algunos han escrito a través del chat más que todo felicitando por esta ardua labor que han realizado para la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala y agradecen el acompañamiento que ustedes están haciendo en este caso entonces nos indican aquí si nos pueden explicar cómo este caso podría impactar en la implementación de la libertad de expresión el derecho a la cultura y el acceso a las frecuencias de radio en toda la región y nos expresan la gratitud al trabajo que están desarrollando ¿verdad? Dejo el micrófono ya sea a los abogados mayas o los abogados de la Universidad de software que puedan contestar a esta interrogante podría explicarnos cómo este caso podría impactar en la implementación de la libertad de expresión el derecho a la cultura y el acceso a las frecuencias de radio en toda la región al hablar de región seguramente estamos hablando de región latinoamericana I can try to answer that to start and happy to hear from others as well if that's okay so if and this is an if still I mean we're hopeful that the court will issue a positive decision in favor of the indigenous community radio stations in Guatemala just in large part because of the law that I outlined and the strong case law that really supports our arguments but if the court issues a decision in favor it obviously will be applicable throughout this region and other states and other communities throughout this hemisphere in both South Central and North America can look to that decision and say to its governments or to its states and say look this is what international human rights law now says here in this hemisphere this is how the intermarian court has interpreted these rights under the American convention that you as a state are bound by and you have to follow it you have to make sure that we as indigenous communities have access to radio frequencies so it would be a precedent as the title of this session suggests that this would be something that can be used not only in Guatemala but throughout this hemisphere and I would also argue throughout the world for indigenous communities as well as even just community radio station activists to support their efforts whether it's through lobbying or marching or any type of activism to support their their legal argument that they should have access to radio frequencies so I think it would be a potentially big step in moving that forward and in the inter-American court as I was saying earlier has often been at the forefront especially when it comes to indigenous people's rights in the context of property and land rights and consultation and cultural rights so this would be another maybe feather in their cap so to speak of how it's contributing to developing the legal framework of indigenous people's rights Amy do you want to add anything to that did I cover it all I think you covered it I mean I think the reason that this was an important part of the UN and the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is because indigenous peoples throughout the world had identified that this was an issue that was important to them thanks for the ampliation of the information invite to those who are watching through the different platforms if you have any interrogation with the panelists that can do it through the chat that is on Facebook live or through Zoom and we will be able to respond to questions if Christian Otzin would like Nicole Yami well yes it is important to recall that the state of Guatemala will be sancionado against a court international the EPU for example he has recommended to the 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 libert of expression the the United American and the United have recommended to the state but this time the state is in a court in which will be condemned and that just international will send as as my antecesoras an precedence historical for freedom of indigenous indigenous not only for Guatemala but for various people adscritos al interamerican and of course also within this same sent there will guarantee they are looking the guarantee de no repetición esa libertad de expresión que efectivamente sea una libertad de expresión y no una libertad de expresión en donde comunicadoras se encargan de controlar que no hayan fuerzas de seguridad amenazando un allanamiento a las radios comunitarias esperamos esperamos que con esto el estado tenga una sentencia no moral sino una sentencia vinculante de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y que obviamente va a ser de cumplimiento obligatorio entonces es un impacto es un precedente histórico que ojalá logremos sabemos que la lucha aún continúa la lucha jurídica en el sistema interamericano va a continuar y sabemos ante qué estado de Guatemala pues nos vamos a enfrentar pero tenemos la esperanza de que se ha hecho un buen trabajo y vamos a seguir haciendo un buen trabajo y ojalá este impacto positivo sea no solo para las redes de Guatemala sino que varias radios de la región del sistema interamericano gracias gracias tenemos aquí otra interrogante para Nicole dice ¿cómo incluyes la importancia de las radios comunitarias frente a la pandemia verdad está hablando del COVID-19 esto no es una violación al derecho a la salud de la pandemia of it, but it might be interesting to hear from Anselmo, I think, or others who have some knowledge about how radio is being used today as it relates to COVID. The question is, how do you include the importance of the radio in front of the pandemic? Or, what is the radio doing in relation to this pandemic? Yes, of course, I did mention at the beginning of my intervention. The radio community plays a role, and continues to play a role very important in the prevention of this disease that is affecting all the world. For example, Radio Ischel is working in coordination with a psychologist last year, with programs that were focused on the family, because we have understood that the encierge affected a lot of families. So, there were changes in attitudes within the homes for the encierge. And no one had to do anything. And the immediate situation are the radio community, which are more close to the community. We talked a lot about the use of the ancestral medicine, that our grandparents have left, the preventive medicine, the natural medicine, an adequate food and healthy, that can allow the immunological issue, right, of our organism. These are things that were worked not only on the radio Ischel, but on all the communities. They also produced materials, programs, interviews, they produced spots to circulate in all the communities. I think that the community radio is the one that is closest to the people, because it opens spaces to the population. There are programs where they are the promoters of health, the same center of health. It is to say that the community radio is doing the work of the government. So, I think that there is all the work of a community radio is focused. to be inclusive, to be participative, to promote health, to promote culture. So, the radio community, even today, still working on these topics focused on the health around the COVID-19 pandemic. Thank you. Yes. 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 Yes, Anselmo, for this pleasure. Julián, perhaps this question, how the community radio has generated changes within their community and how the authorities also have involved in the care of the radio community. Yes. Thank you. In first place, the trauma that has been experienced is to say, well, as we are in the center, as we listen to a news official, what was the most promoted was infunding a fear, a tension. It was said that it was promoted to reduce the defense of the human being as well as as soon as elocaillera ante el COVID-19. A lo que a nosotros correspondió es inyectar positivismo, especialmente el transmitir la, la medicina natural o la medicina que nuestros ancestros nos han dado de cómo mantenerequilibrado nuestra defensa, de cómo obtener nosotros esa energía necesaria en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Yo recuerdo tanta gente que se empezó a reportar y decía, gracias por la radio, por la radio San Juan, así se llama la radio acá y estamos transmitiendo en directo, gracias a la radio comunitaria, no perdimos nuestra esperanza de superar este caos. Los programas se empezaron a inyectar, ya lo decía, las alianzas con otras radios también, el tener esas oportunidades de ofrecer positivismo desde la psicología, desde la espiritualidad, desde el qué poder hacer también dentro del hogar, de cómo entretenernos. Ahí decíamos, en una ocasión alguien decía, bueno, si no tienes nada, cómprate un quintal de maíz y cuenta el maíz, cuántos maíces hay en un quintal, ¿verdad? Entonces, el buscar qué hacer. Muchos, recuerdo yo, descubrieron que debemos de plantar alguna flor en nuestra área, en nuestra casa, ya sea si tenemos aún un pedazo con suelo o tierra o alguna maceta, en fin. De veras que las radios comunitarias son las que, yo insisto, comunican vida al ser humano, comunican ese buen vivir. El espacio se brindó a los promotores de salud, también a los profesores o a los docentes en general, hombre y mujer, para que la escuela sea en casa. Estuvo esa alternativa para que no se perdiera también el camino para el aprendizaje, pues, a la niñez y a la juventud. Y mucho más. Quiero también aportar algo en relación a quien preguntaba qué impacto va a tener si vamos a tener esa libertad, como libertad de expresión y opinión, y el derecho a nuestra cultura, el acceso a las frecuencias. Yo he experimentado acá, bueno, lo vivimos en el 2009, también fuimos víctima de allanamiento, se llevaron aparatos, documentos, en fin, acá en la radio comunitaria. Hay una tensión cuando se dice allanaron una radio, hay una tensión, una amenaza moral cuando se dice, o en la mente, ¿verdad?, cuando se dice de que están criminalizando a los comunitarios, nos están ahora, de alguna manera, buscando llamarles o meterles el delito de ser terroristas. Esto muchas veces, y recuerden que hay personas de que estamos decididos y hay personas de que necesitan, pues, ¿verdad?, algún tipo de seguridad. Definitivamente es la lucha que estamos teniendo. Nosotros, al saber que estamos libres de criminalización, de persecución, de allanamientos, hay una libertad, y sin duda alguna, habrá un acercamiento más de compañeros y compañeras para poder realizar una programación más integral, comunitaria, dirigida a toda la población. Gracias, Julián. Aquí tenemos otra, otro, es un comentario, ¿verdad?, pero que se puede responder también. Dice, si las radios comunitarias han contribuido al desarrollo de las diferentes comunidades, entonces, ¿por qué el gobierno de Guatemala criminaliza a los dirigentes de estas mismas radios? ¿Se criminalizan a los dirigentes por ser indígenas o por decir la verdad de la situación de la vida de los pueblos indígenas? ¿Alguien puede responder esta pregunta? César, sí. Yo creo que es por las dos cosas. El genocidio, el racismo, existe. Si ustedes buscan dentro de los archivos, a mí precisamente me tocó recibir... Julián, su micrófono, su micrófono. ¿Perdón? Su micrófono, si puedes repetirles que el micrófono estaba cerrado. Decía que el 17 de julio a mí me tocó junto a la alcaldía acá, la alcaldía indígena, a las autoridades centrales acá en San Juan Comalá. Volviste a cerrar tu micrófono. Sí, recibir al presidente en funciones, Alejandro Yamatey. Ahí ustedes pueden ver el 17 de julio con qué prepotencia, con qué dictadura, con qué racismo él actúa. Porque le hablamos con la verdad, el contexto que estábamos viviendo de una traición al pueblo, de una traición a Guatemala. Se volvió a cerrar el micrófono. ¿Puedes verificar eso, Julián? Ahí está. Sí, sí, gracias. A los más de 16 millones de guatemaltecos. El Estado es así. La élite que ha venido gobernando ha sido el racismo. Y porque nosotros... Se volvió a cerrar. Lo que quieren los gobiernos de turno es callarnos. Lo que quieren los gobiernos de turno es dormirnos, dominarnos. Entonces nosotros, a través de este medio, estamos anunciando. Ahí sí como lo dicen, ¿verdad? La verdad se le dice, se le aclara. Es el trabajo de periodismo comunitario también que realizamos. Muchas gracias, Julián, por ampliarnos esta información, ¿verdad? Si alguien tiene algún otro aporte que quiera hacer, tenemos unos tres minutos antes de que entremos a la etapa de conclusiones, ¿verdad? Si alguien quiere ampliar alguna información, pues adelante. Yo quisiera agregar algo con respecto a la pregunta por qué criminalizan a las radios comunitarias. Es por un poder económico que hay en Guatemala. Es por el monopolio que existe en Guatemala. Monopolio y los oligopolios. Existe un monopolio en Guatemala, lo resalta el informe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, acá la situación no es poder, no es una competencia económica, como se ha dicho muchas veces, porque las radios comunitarias no pasan anuncios de marcas. Las radios comunitarias se sostienen de los aportes que vienen de las comunidades. ¿Verdad? Aquí simple y sencillamente es no darle la voz al pueblo. Es eso, ¿verdad? Los gobiernos, lamentablemente, empecemos desde el Congreso hasta el Presidente. Todo lo que es el legislativo y ejecutivo responden a intereses de estos grandes monopolios. Sin ir muy lejos, el informe de la CICIG dice que es el señor Ángel González es el que tiene poder, compra voluntades en los gobiernos. Entonces, lamentablemente, esta es la situación que vivimos en Guatemala, pero las radios comunitarias, quieran o no quieran, las radios comunitarias, vamos a seguir adelante, porque sabemos que estamos enmarcados en un derecho, un derecho constitucional, empecemos, y luego hay convenios y tratados internacionales que enmarcan estos derechos. esperamos la resolución de la Corte Interamericana que resuelva a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque esto va a tener un gran impacto a nivel latinoamericano, y especialmente en Guatemala, sobre el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus pueblos, a contar con sus medios de comunicación. de la Corte Interamericana Entonces, gracias por este espacio que nos dan, y aquí hemos hecho nuestro aporte, he estado en esta lucha 18 años, y he hecho mis aportes, y creo que han tenido sus resultados con el apoyo de todas y todos ustedes que hemos estado, otros que se han ido de este mundo con este sueño anhelado, si nosotros ya no podemos seguir, otros lo harán. Muchas gracias, don Anselmo, por ampliarnos la información, creo que vamos a hacer un breve resumen de lo que se habló en este espacio, de este foro, donde tuvimos a expertos y también sujetos de derecho, las radios comunitarias, estableciendo un precedente para la libertad de expresión de los pueblos indígenas de la radio comunitaria en Guatemala, pudimos escuchar de Anselmo Shunik la situación de cómo en los acuerdos de paz que fueron firmados en 1995, el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, allí ya se contemplaba que los pueblos indígenas tienen derecho a medios de comunicación, sin embargo, el Estado lo que hace es promover una ley general de telecomunicaciones, decreto 94-96, que entra en vigencia en 1996, o sea, contradiciendo un poco lo que ya se estaba estableciendo en el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Esto es lo que resalta la situación y de cómo más que todo los pueblos, las radios comunitarias han ido presentando iniciativas de ley ante el Congreso de la República, ya con estas pues cuentan cuatro iniciativas, la 40-87, la última, que llegó a su segunda lectura en el 2016, ahí está varada actualmente, esto fue lo que nos pudo contar más que todo Anselmo Shunik de cómo ha sido este trabajo de la radio comunitaria y la criminalización también que ha sufrido. Por su parte, Julián Valle también explicó un poco de cómo la radio comunitaria es como un fuego, ¿verdad? Es el que busca el buen vivir de la comunidad y entonces lo asemeja con la cosmovisión de los pueblos indígenas, cómo a través del fuego se da la comunicación desde tiempos anteriores y que ahora se refleja a través de la radio comunitaria hacer esa rueda y escuchar e informarse de esta manera de lo que acontece en las comunidades, ¿verdad? Él también habló un poco acerca de los diálogos que se dan en torno a la radio, en torno a la tradición oral también que se vive a través de la radiodifusión comunitaria. Entonces, podemos escuchar también al licenciado Cristian Otsin cuando él nos explica esta situación de cómo se ha violentado el derecho de los pueblos indígenas, más que todo cómo se aplica la analogía al querer interpretar un delito que no existe para la radiodifusión comunitaria y él nos explicaba claramente cómo el código penal destaca esta situación cuando se habla del delito de hurto de fluidos que solo se refiere más al agua potable, a la señal de cable, más no de frecuencias radioeléctricas, ¿verdad? Y esto, pues, cuando ya no le da argumentos al Ministerio Público para allanar con estos términos, pues, se cambia el delito de hurto que tampoco es compatible con relación a las frecuencias radioeléctricas. Entonces, él hablaba de que hay que actualizarse, el Estado de Guatemala tiene que actualizar su derecho con las nuevas tecnologías y él hablaba y resaltaba esta parte del 249 del código penal donde se debe de acomodar más que todas las nuevas tecnologías. Con Ami y Nicole también tuvimos la ampliación de la situación de lo que está pasando en la corte, cómo esto se introdujo en el 2012 y que constantemente se fue actualizando hasta que en el 2018 pues ya se tuvo una respuesta un poco más favorable con relación a la admisibilidad del caso. Ya en abril del año pasado ya se hace oficialmente la admisibilidad y en los últimos meses pues se ha trasladado ya a la corte interamericana de derechos humanos donde se espera una respuesta favorable para los pueblos indígenas. Ya lo mencionaban los diferentes panelistas, se espera que haya una sanción hacia el Estado por toda la violación que ha hecho en cuanto a esta situación de los derechos internacionales. La Convención Americana habla en su artículo 14 de la libertad de emisión del pensamiento, del derecho que tienen los pueblos indígenas a frecuencias radioeléctricas, no obstante el gobierno de Guatemala o el Estado de Guatemala no ha cumplido con esto. Entonces esperamos que haya una resolución favorable en estos meses que vienen, ¿verdad? y que el Estado pueda cumplir con esta situación de lo que resuelva la corte interamericana, ¿verdad? Agradecemos a todos los panelistas por su participación, a don Anselmo Shunik de Zumpango, Zacatepeque, a Julián Val de Comalapa, al licenciado Cristian Otzin que también es maya cachiquel de Comalapa, a Nicole Frederich y también a Ami Chavarro que son de la Universidad de Suffolk, a Cultural Survivor, a todo el equipo que está detrás de esta transmisión, están Jamie, está Agnes, está Abesh, está Kat, hay varios miembros del equipo, no vamos a mencionar a todos, pero todo el equipo de Cultural está detrás de esta transmisión, de la misma manera a las radios comunitarias que transmitieron este foro, pues les agradecemos profundamente, este es el derecho que tenemos a la libertad de expresión y de expresar nuestras voces, yosita, yosita, buen día, buenas tardes, nos vemos en una próxima. Mucho gusto César, Ami y Nicole, mucho gusto Cristian, Anselmo, bendiciones, la próxima. Gracias, hasta luego. Nos vemos.